Música Comienzo de Fitur 2024, entrevistas cortitas como estás viendo y tenemos a la Presidenta del Caballero Insular de Fuerteventura, Lola García, que tal, buenos días Buenos días Bueno, ¿cómo está siendo este comienzo de Fitur 2024? Pues bueno, muy ajetreado, porque como han dicho, llevaba muchos años que no se veía tanta gente y tanta actividad en Fitur para mí es la primera vez, pero los expertos que llevan muchos años viniendo, pues lo comentaban y para Fuerteventura, pues ya ves, están de pájara, presentación de los municipios turísticos también allí estaba Pájara, La Oliva y Antigua, Betancuria también, municipio bonito de España no paramos y esta tarde a las 4 y media también tenemos la presentación del stand y el vídeo promocional del Cabildo de Fuerteventura y en Callao también, es decir, es un sin parar Presidenta, yo sé que está muy liada, le agradecemos que esté con nosotros, pero la última pregunta ya se ve el buen rollo, hablándolo coloquialmente entre todas las instituciones majoreras lo decía el alcalde de Pájara, la buena sintonía, también lo decía Isaí en La Oliva lo decía también Matías Peña en Antigua, es decir, ha llegado la concordia o ha llegado por lo menos el sosiego a Fuerteventura, una Fuerteventura unida y yo creo que se vende mucho mejor Efectivamente, y aquí lo estamos demostrando, es decir, la coordinación entre ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias tiene que funcionar porque al final lo que tenemos que vender es la promoción de nuestra isla y qué mejor que venderla unido, son seis realidades diferentes porque son seis municipios diferentes, pero todos concentrados en una isla y apoyándonos y ayudándonos en lo que podamos Fuerteventura es mucho más que sol y playa, es también el colectivo y las actividades que se hacen, pero sobre todo, y muy importante que yo lo digo aquí, es nuestra gente, esa diversidad que tiene nuestra gente la multiculturalidad en la isla de Fuerteventura, también nos hace diferentes y el trato que hacemos al turista que llega, la acogida que le hacemos eso también es de recalcar en esta feria de turismo Hola, García Presidenta, gracias por atendernos un poquito mañana seguiremos más ampliamente, gracias Muchas gracias a ustedes y animarles y darles las gracias por esta promoción de la isla que hacen y del trabajo que van haciendo los distintos ayuntamientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!